Hola, yo soy Arabella Salaber y yo soy escritora, soy actriz, soy mamá, soy abuela, soy costarricense y tengo los suficientes años de vida como para saber que este país que tenemos no surgió de la nada. Este país es producto del esfuerzo y del trabajo de muchísimas personas. Yo les cuento que cuando yo estaba pequeña, mi madre todavía no podía votar. El acceso al respeto a los demás, el respeto a los derechos humanos, no es algo que se inventó en un día. Es producto del trabajo y el esfuerzo de muchísimas personas. Y yo quiero decirle a la gente joven que tenga conciencia de eso, que este país con sus defectos, pero con sus muchísimas virtudes, no surge de la nada. Es un país que viene del esfuerzo de muchas generaciones. Y a la gente mayor que se recuerde que este país no fue un invento, fue producto del trabajo y del amor de muchísimas personas. Y necesitamos continuar manteniendo los valores reales de este país, como lo son la tolerancia, el respeto al prójimo, la paz. Por eso, si por muchos otros valores que nos han hecho grandes en el contexto internacional, yo les pido que nos unamos, que votemos por Costa Rica, que votemos por Carlos. Carlos Alvarado, presidente.